Si la vida me diera otro camino, donde en el mar toque nubes de coral, y en el cielo nadasen delfines con alas, y en su canto dejaran una estela de polvo de estrellas que adornaran cada lágrima que muere por amor. Si tan solo tuviera otro camino que me lleve a tu paso, si tan solo pudiera correr y desdoblar mi ser para llegar hacia ti en este preciso momento, te abrazaría tan fuerte, pero tan fuerte, que tu serías mi cuerpo, mas no serías piel, porque exhalaría un ultimo respiro en tus brazos. Amor mío, si tan solo pudiera decirte un te amo al oído, sería con letras eternas para que perdurara mi tiempo. Amor mío, si tan solo pudiera cambiar el destino, si me diera tan solo otra vida, te amaría de igual forma, y nacería por milenios para buscar tu boca que mis labios tanto ansían. Si tan solo pudiera leer con tu alma, buscarías la manera, o tal vez, construirías un mundo solo para los dos, donde las lágrimas sean de amor, y ese beso sería nuestra perdición. Amor mío, si tan solo me dijeras te amo, yo saldría a tu paso, amor mío. Si la vida me diera otro camino, autor, caballero de los versos, voz, Flor de Lis, Argentina, 30 de septiembre del 2012. Salves, Argentina.